¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y por fin, por fin, por fin voy avanzando un poquito más en el juego Os tengo una sorpresita chula chula, ¿vale? Bien, estamos en Lake Bar, en la zona Lake Bar, en el continente West Lutheran, ¿vale? Y lo que quiero enseñaros es esto ¿Veis? La barrita está de aquí abajo que tengo yo, mis esquiles Bueno, pues si le doy a la B, que está aquí, la B Se cambia a las maestrías de cacería, pesca, minería, cacería, pesca, minería Tala de árboles y... y hostia, ¿cuál era la otra? Era arqueología, arqueología, ¿vale? Y mirad, aquí tengo yo la barrita Esto no sé exactamente qué es Pero... Eh... poco a poco lo vamos a ir descubriendo Lo primero es... Inventario Mirad los materiales que he ido cogiendo Esto es de minería, ¿vale? Esto es solo de minería Vamos a ponerlo aquí todo ordenadito Adventure Coleccionables Vamos a ir quitando cositas porque tengo Eh... bastante... bastantes cositas que... que deciros Pero antes quiero ver Dónde está la jodida mascota Vale, pet, aquí Bien Lo primero Eh... por lo que estoy viendo No sé si me... si me equivocaré o no Pero por lo que estoy viendo La mascota Sube de nivel conforme nosotros vamos... matando No sé si es cierto o no Pero... eh... Antes he estado peleando con unos enemigos Y... de repente Al conejito le ha salido por encima Como una especie de... bueno, una especie no Un arco iris Le ha salido un arco iris por encima Y no sé si es que ha subido de nivel O es que es una animación Porque yo he subido... eh... De algo No lo sé Pero... así va la cosa, ¿vale? Control-P No, control-P No Ahí va Bien Eh... cuando nosotros Activamos... eh... ¿Dónde están los pergaminos estos? Bien Este Trainer Bueno, el certificado de entrenador Esto lo que hace es Que Eh... Los... los efectos Que te da tu mascota Se activan durante 15 días Estos tickets Los dorados y los verdes Son para esto El especial, ¿vale? Sí El especial son para los verdes Para que Por ejemplo Si nosotros activamos durante 15 días El ticket verde Entonces esto Se activará durante 15 días ¿Y qué pasa con esto? Que nos dará acceso A reparar equipamiento A la mochila De la mascota A nuestro baúl personal A la subasta A nuestro correo Esto No sé lo que significa Yo tampoco Y esto es Reparar Eh... Las herramientas De... Eh... De minería Bueno, minería Etcétera No voy a decirlas ahora todas Pues bien Cuando estemos Aquí en el mapa De Lake Bar Tenemos que hacer todas las misiones Hasta que lleguemos a esta zona En esta zona El enano este Este enano Es el que Nos... Eh... Activará Las misiones Bueno, las misiones no Sino el que nos activará ya Todo lo que es esto Todo lo que es el... El... El crafting Eh... Las habilidades de crafteo Pues bien Vamos a ver Aquí en Life Skill Que ya lo tenemos Desbloqueado Como veis Uf Como veis Aquí están todas las Las ramas Está Eh... Herbolistería Bueno, esto es para Para recolectar Plantas Madera Minería Eh... Casa Pesca Y arqueología No sé Yo creo que esto Vas Vas Yo creo que esto va Para Esto subirá Conforme nosotros Eh... Vayamos Utilizando Estas skills Porque he estado Minando Por ejemplo Vamos a ir un momento Para abajo Para que veáis Lo que digo ¿Vale? Nosotros salimos de aquí Del poblado Bueno, de todos modos Mirad Aquí Eh... Aquí hay una zona de pesca Aquí hay otra zona de pesca ¿Veis? Pero vamos a ir A la minería Si veis aquí arriba Aquí en el... En el mapa Bueno, en el minimapa Vais a ver Como van apareciendo Unas... Unas montañitas azules Que ya tienen que estar Por aparecer Aquí mismo A ver Mira, mira Aquí Aquí ha aparecido ya una Van apareciendo Conforme vamos avanzando ¿Veis? Que han aparecido más Pues bien Esto es A ver si no me tocan los huevos Esto es para minar Y ahora Cuando termine de mirar Me aparecerá experiencia ¿Veis? Skill Más 88 Yo creo que las habilidades De... Eh... De crafteo Se suben conforme Vamos... Eh... Utilizándolas Y así Vamos... Vamos subiendo más de nivel Como veis Más nivel Y esto va bajando Esto va bajando Eh... Yo creo Yo creo Que es Porque Esta es nuestra Barra Diaria De crafteo Y de recolecta Creo que es nuestra Barra diaria Entonces Yo Vi hace Hace un tiempo Por aquí Unas pociones O unos tickets Que me daban Más puntos Para el crafteo O al menos Yo eso es lo que leí Pero bueno Poco a poco Vamos a ir Averiguando las cositas Como veis Dan... Dan experiencia Y dan Minerales Esto Todo esto Es lo que nos va a hacer falta Para poder Mejorar El equipo Que todavía No podemos Mejorarlo Porque Según He visto Eh... La... El equipamiento Se mejora Y se encanta A través De NPCs Aquí arriba Tengo ya la misión Para coger Espérate Este lo voy a ayudar Este lo voy a ayudar Ahí va Perfecto Venga Yo te ayudo Bien Los... Eh... Según Tengo yo entendido La... Las armaduras Se... Se mejoran Se craftean Y se encantan Según tengo entendido Vale Lo mismo Me puedo equivocar Pero Según tengo entendido Se hace a través De NPCs Cada NPC Eh... Diferente Bueno Son 3 NPC Y 3 NPC Que se pueden hacer Diferente Vale Espérate Esto que hay aquí Esto que es Vale Esto es para la historia De los árboles Vale Bien Otra cosita más Para poder Acceder A las habilidades De crafteo Tenemos que tener Herramientas Correspondientes A este crafteo ¿Cómo se consiguen? Pues en este poblado Vale En Leggy Bar Es donde se va a conseguir Todo Aquí tenemos Un personaje Bueno Un NPC Que se llama Tool Merchant Le damos aquí A Tool Merchant Y aquí podemos Comprar Las diferentes Herramientas Para Para acceder A los A las diferentes Ramas de crafteo 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 Vale Todo Pues bien Antes de poder Utilizar Estas Habilidades Lo que tenemos Que hacer es Si aquí tenemos Las herramientas De crafteo Tenemos que darle Al botón Derecho Del ratón Para poder Equiparnosla Si no No vamos a poder Utilizar Las habilidades De crafteo Esto es muy importante Porque yo Me pensaba Que ya se podía Utilizar Desde un principio Cuando te dan Las habilidades Y he tenido Que darle A equipar Las herramientas Así que No os olvidéis Que tenéis Que activar Que activar Las herramientas Estas misiones Que aparecen Con un simbolito Morado Son muy importantes Porque a través De estas misiones Vamos a ir Desbloqueando Más cosas Del personaje No son simples Misiones Como veis aquí Como veis No son simples Misiones Si no son De esto Desbloquear Equipamiento Bueno Equipamiento Herramientas nuevas Como es este caso Herramientas nuevas Para el crafteo Y puntos de crafteo Bueno Puntos Para la minería Etcétera 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 Vale Como veis Hay Un montón De misiones Bueno Yo solo tengo dos Pero he accedido A muchas Por ejemplo El conejito Me lo dieron En una misión Morada Vale Las misiones Moradas Son muy 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 Importantes Así que vamos a darle aquí Y vamos a ver ¿Eh? Consigue Oro Pues A ver ¿Dónde se consigue El oro? Vale Aquí ¿No? Pues Vamos Allá Vamos allá Venga Cogemos El caballito Y vamos A ir Consiguiendo Más Materiales Que Que por fin Por fin Por fin Por fin Podemos Acceder Al crafteo Porque estaba ya Bastante Preocupado El crafteo Me ha salido A nivel 22 Las misiones Y yo estaba ya Preocupado Porque pensaba Joder Y si me he dejado Atrás Misiones Importantes Y demás Vale Pesado Coño Este se ha quedado Aquí parado No sé por qué Será un personaje Tocho Hostia ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué más salió aquí? Vale Esto creo que es Que Que en minería He avanzado de nivel ¿No? ¿Dónde está? Aquí minería Ah mira Aquí Sí He incrementado El nivel Bien 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 Pues nada Pues Las Las de hecho Las Las habilidades Mejoran Conforme nosotros Vamos utilizándolas Y te van dando Buffos O Estadísticas Mucho mejores Ya tenemos Tres Este Como veis Pon aquí Un diez No puedo picarlo Porque no tengo habilidad Eh Habilidad Bueno Nivel de habilidad Insuficiente Vale No he podido atacarle Porque tengo puestas Las de minería Ahora sí puedo atacar Joder Aquí un montón de bichos ¿Eh? Vamos a ir por aquí Mejor Hay que tener en cuenta Que si tenemos abiertas Las Bueno La pestaña De habilidades No podemos Utilizar nuestras habilidades De combate Tenemos que darle Otra vez A la B B B ¿Veis? Y así Podemos atacar Vamos a darle cañita A esta gente Pero muérete ya Muchacho Muérete ya Y ahora nos tendría Que salir ya Esta misión Completada Ahí va Pero vamos a Terminar De picarla Y aquí Cuando nos pone Esta pestañita Aquí luminosa No hace falta Que vayamos Hacia el NPC Sino simplemente Le damos a completar Bueno Le damos aquí Nos saldrá Completada Y ya tenemos La La misión Completada A A tu casa Venga Y ahora Vamos a ir a Completar La misión Esta Vamos a ver Voy a coger El caballo Un momento Eh, eh Espera, espera Espera Que a este le queda poco A este le queda poco ¿No lo había matado? Yo Yo pensaba que lo había matado O estaba Súper Stuneado O no sé Lo que ha pasado Pero yo pensaba Que estaba muerto Bien Vamos a ir Para acá arriba Y cuando estemos Aquí arriba Aquí Voy a explicar Una cosita Que esto me he enterado Hace poquito Y es muy Muy importante Muy importante Porque Va a marcar La diferencia Entre recibir hostias O darlas ¿De acuerdo? Bien Vamos a ir Hacia nuestro Personaje Caracter info Pues bien Lo que voy a decir Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien Aquí En En joyería Yo tengo la suerte De que me Me he encontrado Toda la joyería Aquí que pone Grade Cien A la Debajo de épico Pone Grade Y a la derecha Cien Y una barrita ¿No? Pues bien Lo que tenéis que tener en cuenta Es que Si encontráis Una Una joyería Que tenga En vez de Grade Cien Grade Setenta O grade Cincuenta Cuanto menor Es el número Del grade Las estadísticas Por ejemplo Basic Effect Tiene Destreza Más Veintidós Vitalidad Más Cuarenta y cuatro Subdúe Más Cuarenta y siete Y Endurance Más Cuarenta y siete Pues bien Cuando el grade Es De menor número Estas Puntuaciones O estas Estadísticas Son Peores Eso quiere decir Que Tenemos que fijarnos Muy bien En el grado O en el grade Que tiene Nuestro equipamiento Cuanto más Grade Tenga Mejor van a ser Las estadísticas De base Que va a tener El equipamiento En sí Yo de momento Me he encontrado Con Con joyería Que tiene toda Grade Cien Creo que también Hay equipo Que tiene Grade Lo que pasa Es que No sé Por qué A mí No me sale En ninguno Supongo Que lo habrán Quitado O no Lo habrán Quitado No lo sé Pero Cuanto mayor Sea el grade Que el máximo Es cien Mejor Equipamiento Tendremos Bueno Mejor Estadísticas Tendrá De base El equipamiento Y a ver Yo tengo que ir Otra vez Para atrás Joder Macho Me va a hacer De 20 mil millones De vuelta Vamos a ir Por aquí Y vamos A intentar Ir Hacia Bueno Vamos a intentar En este vídeo De Completar Todo el mapa Todas las misiones De mapa Para Para acceder Al siguiente mapa Y Mañana Bueno Mañana El próximo día Que esté grabando Lo que haré Será Eh Averiguar Hostias Hostias Espérate Mierda Má Ay Madón Mierda Oye Oye Que me han dado Cositas chulas Que me han dado Cositas chulas Bien Me han dado Otro De esto De Muy bien Muy Bien Ya tengo Para tres Ya tengo Para tres Misiones Secretas Y lo que haré En el próximo vídeo Como estaba diciendo Antes de que me Atacasen Es Para el siguiente vídeo Lo que haré Será averiguar Donde Sale El tercer Warbox Aparte Haré Las mazmorras Secretas Pero En este vídeo Lo que me interesa Es Sacar Todas las misiones Vale Joder Que ha pasado Con la música Parece que Se han solapado Dos Dos canciones Juntas Amos Distintas Bien Aquí tengo Nuevo tutorial Disponible Vamos a darle Ah Mira Me van a dar Otra Otra misión Más Muy bien Muy bien Esta está en progreso Y esta Está todavía En progreso Voy a tener Que Habla con Chamber Un Friki Que colecciona Hojas No Hojas No Bueno Si Árboles Del mundo No se Esto que Significa Pero bueno Ah mira Este me sale Corazoncito Lo siento Pero no me va a hacer Rollo Aquí aparece Otro Simbolito De Morado Así que Vamos a darle Aquí Vamos a darle Otra vez Por aquí A ver Me dará Otra misión Aquí es para Pescar Y vamos a Hablar con Este Pues bien Yo creo Que De las Misiones A ver De las Misiones Esta Esta Puede ser Cancelado En el Progreso Del Tabulador No Vale Habla con El Coleccionista Chamber Hostia Donde esta El coleccionista Chamber Vale Voy a hacer Voy a intentar Averiguar Donde se hace Esta Primero Porque Vale Afinidad Delivering Regalo Ah mira Puedo Regalarle Una caja sorpresa Vamos a regalarle Esta Venga Así a ver Si me da Algo Para Para dar Tengo que Encontrar A Chamber Pero Donde Estara Chamber No Tengo Ni idea Ahora mismo Vamos a Ver Aquí Aman Ah mira Aquí Aquí Hay Vamos a Seguir Dándole Venga Tengo Bastantes Puntos De habilidad Tengo Mira Tengo 21 Tengo 21 Pues Esta Es Nueva Esta No la Tenía Yo Antes Me Queda Esta Habilidad La quiero Conseguir Si o Si Porque Es Invocar Torreta Y a mi Todo lo que Sea Tonterías De esta De torreta Me gustan Mucho A ver Vamos a Mejorar Esta Vamos a Mejorar Esta Vamos a Mejorar Alguna Cosita Más Por Aquí A ver La Gatling Si La Gatling También Vamos a Mejorar Porque La Utilizo Mucho Me Quedan Cinco Puntitos Y A ver Vamos a Mejorar Estas Dos Porque No Las Tengo Tienen Muy Poco Y yo Creo Que Ya Está Venga Pues Salvamos Venga Ya Tenemos Más Potencia De Fuego Y Vamos a Ver Donde Está El Chamber Porque Me parece Bastante Raro Que no Me haya Parecido Legado Tenemos Aquí Puntitos Para Reclamar Y Donde Está Pendientes Nada Adventure Afinidad Recompensas Ah Mira Vale Vale Me van Dando Más Secret Map Oye Pues Normal Interesante Intimidado Truce No sé Lo que Significa Pues Bien Si Si Conseguimos Vale 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 Mira Me ha Dado Dos Eh Me ha Dado Dos Recompensas Está Muy Bien Bien Vamos a Ver Donde Está El Chamber Este Porque Me hace Falta Me hace Falta Completar La misión Esa Pero No sé Donde Está Voy A Eh A talar Voy a talar Voy a talar Algún árbol Por aquí Que es La La No Hunting Hunting Arqueología Arqueología Vale Y por qué No me sale Aquí Es que Me salen Dos de Cacería Me sale Una de Pesca Pero también Dos de Arqueología Esto es Un radar Supongo Es un poquito Lioso Al principio Vale Es un poquito Lioso Pero no pasa Nada Ah Mira 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 Aquí me ha salido Ya otro Vale Pues vamos a Espérate Si yo puedo Talar algún árbol Por aquí Porque los árboles Supuestamente Se pueden talar Supuestamente Se pueden talar Pero vamos a ir A pescar Giro Condición Vale Vamos a ir a pescar Vamos a completar Vamos a completar La misión De pescar Y después De pescar Vamos a hacer Esta de aquí Y poquito a poquito Anda coño Mira Hostia Se ha montado Una colchoneta De la playa Ahí Tó chula La tía Esto Más que nada Será para Para que podamos Averiguar Cómo se hace Cada cosa A ver Tu Set The pick Vale Quizás sea Porque estoy Aquí No sé Por qué No me deja A ver La B Ahora estoy Pescando Ahora Vale ¿Cómo se pesca Aquí? Ah Vale 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 No te deprimas Hombre No te deprimas Que estamos aquí Que solo estamos aquí Probando Ahora tengo que darle Otra vez a la T Una a la T A la E Venga Venga Que tú quieres Picar Tú quieres Picar Mierda Ay Aquí están Los puntitos Que tanto Si fallamos Como si Conseguimos Supongo que Se disminuirá Vale Tenemos que darle Otra vez A la E Cuando pique Venga Tú quieres Picar Venga Tú quieres Picar Hijo puta Le da una picadita Mira Da una picadita Ahí 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 Toma Ya Toma Ya Toma Ya Me gusta Me gusta Ah y podemos dirigirlo Bueno La La boya Podemos dirigirla Hacia un lado A otro No quiero Molestar a esta Por si acaso Me pegue una hostia Viendad Mira como Vale Cuando sale La Ay mira Cuando sale El símbolo De admiración Entonces Cuando tenemos Que darle Otra vez A la E Y reclamar Nuestro pescadito Y como veis Va bajando La puntuación Venga Picar Muy bien Ya tengo Completado esto Le damos aquí Y ya tenemos Una cañita Guapa 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 ¿Vale? ¿Qué más cosita hay por aquí? Vamos a ir aquí ¿Vale? Vamos a ir aquí Porque aquí tiene que haber Otro Otro de esto Otro NPC Con misiones Chulas Y ¿Era? ¿Storage Keeper? Ah vale 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 ¿Esto qué coño es? Elixir de minería Y elixir Ah esto lo que hace Es que Eh Nos aumenta La puntuación De la De la skill Lo bebemos Lo bebemos Y supuestamente Nos daría Más Eh Más Más experiencia ¿Vale? Vamos a guardar esto Por aquí Que todo esto Son artefactos De minería Y yo creo Que ya no puedo Meter más Ninguna cosita Por aquí ¿No? Ya pues Lo damos Para acá Muy bien Lo guardamos Todo Mira Ah que chulo Que chulo Ahora Todas estas monturas Son de pago No vaya a pensar Que Bueno Supongo Que serán Todas de pago Es para abajo Pues bien Tenemos que ir Hacia aquí arriba Porque tiene que estar El chamber Aquí Y vamos a ver Ah un segundo Un segundo Quiero probar Una cosa ¿Vale? Antes de llegar allí Y es la cacería Que supuestamente Puedo matar A alguna gallina Supuestamente ¿O no? Vale A ver si por aquí Algún conejito O algo Lo siento conejo Pero tengo que matar A tus compadres A la mama Tengo que matarte A la mama Vale Voy a Quitar un momento esto Porque Me van a atacar Por aquí Tiene que aparecer Animales salvajes Eso seguro ¿Dónde? No lo sé Vamos a ir por aquí Y Bueno Por aquí Si es más cerquita Ostias Ostias ¿Y yo cómo subo Por aquí? Pero que estafa Más grande ¿No? Supuestamente Aquí se podría subir Pero bueno Pues nada Voy a tener que dar Toda la vuelta ¿Eh? Ostias Que estafa Más grande Pues nada Seguramente Habrá sido culpa mía Que no me he fijado En las flechitas Vamos a ir Hacia Aquí Y por el camino Si encontramos Algún Animal salvaje Lo matamos A ver Vamos por aquí Voy a tener Voy a tener que Ver Si hay monturas Más Más rápidas Porque esta Está muy bien Esta montura Gratis El caballo Te la dan gratis Te dan a elegir entre Entre tres colores Marrón Bueno Creo que son tres colores Marrón Blanco y negro A mí me gusta más el negro Y la mascota Solo te dan a elegir Entre esta ¿Vale? No hay más De momento De momento Que yo sepa Ah vale Esto es No sé Que es esto Pero tiene que ser Eh Un poblado Un poblado Donde hay NPCs Y Si Un pobladito ¿No? Coronación El obelisco eterno En el noreste No me he dejado leer Tío Déjame leer Pues nada Pues Yo como soy De lectura En inglés lenta Pues no puedo Seguirle el ritmo A esta gente Un sacerdote Sagrado No sé qué ¿No? Sí Pero yo Ok No sé lo que es Nos van a atacar Nos van a atacar Nos van a atacar Hostia Con pisadas Oh vaya piña Me ha pecado Hijo de puta Tío que sale Es un hombre lobo Ah que chulo Hostias Que pasada Espera te voy a quitar esto Que pasada Que yo Venga ya hombre Que ni siquiera Todo caos Vale tengo que ir Para abajo Ah esto ya es una Mammorra en si Bueno pues vamos a activar Esto Aquí puedo activar El caballo No Aquí no puedo activar Caballete Bien Eliminado Eliminado Vamos a ir por aquí Vamos a juntarlos A todos Para poder Pegar aquí Un buen Un buen Ostión Los tenemos ya todos Aquí Easy Y listo Easy Ahora Ahora quito Mucho Mucho Más Es que se nota Cuando Cuando se mejoran Las habilidades La verdad es que Se nota Bastante Aunque solo sea Un puntito Dos puntitos Pero se nota mucho Mira 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 Todo lo que viene Mira todo lo que viene Mira todo lo que viene Y solucionado Ya está Sin problema Por aquí suenan Más enemigos Voy por aquí Voy a investigar Primero un poquito Esto Me encanta Como revientan Los enemigos Tranquilos 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 Babys Tranquilos Me ha puesto aquí Un símbolo satánico O que Tampoco es tan grande Esto Pero Afuera Venga Quieto parado Venga Quieto parado Me gusta Muchísimo La mascota Porque Te va recogiendo Todo lo del suelo Y Y no hace O sea No hace La No hace la animación De irse de tu lado O sea Él no se mueve de tu lado Y Y está muy bien Que no Que no te distraiga Simplemente Lo coge todo A distancia Está muy bien Vamos a ir por aquí A ver Que hay Pues parece Que no hay nada Parece que no hay nada Que es solo Un camino decorativo Para que pierdan Más tiempo Y ya está Tampoco No No hay nada Es que no hay nada Estoy todavía Pensando En El Chamber Para Para la misión De De tala De árboles Todavía estoy pensando En eso Porque no lo he visto Al chamber ese No lo he visto Creo O no me acuerdo De él Y estoy todavía Pensando en él Venga Ya hombre Fuera Seguimos aquí Vamos a ver Aquí que hay Pues nada A ver Que pasa con esto Que pasa Que he cogido nuevo Vamos a ordenar esto A ver Esto puedo tomármelo ahora Yo creo que el elixir Este me voy a tomar Si Vale Si Esto es más experiencia Pues nada Pues bienvenido O sea Si las pociones Estas se pueden craftear Podemos subir Rapidísimo Cualquier rama Cualquier habilidad Joder Es que Ey 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 Esto que coño Esto que coño Vale Ya me habéis cabreado Ya me habéis cabreado Venga ¿Por qué no se activa La mierda Esta Hostia 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 Las kills Bien Ya sé Porque no se me activa Bueno Voy a curarme Voy a curarme Porque me han dejado tibio El problema de utilizar La ultimate Es que no te puedes mover del sitio Y recibes hostias Como panes Lo bueno Es que Es muy rápido Para apuntar Es una auténtica bravidad Y por qué no me funcionaban Las skills Porque Yo estaba siempre Disparando Con el ataque Básico Pero Si yo No dejo De pulsar El botón Las habilidades No puedo activarlas Entonces tengo que dejar de disparar Darle aquí A la Q Esta es la Q ¿Vale? La bomba Y ahora mirad La W Bestiality Bestiality ¿Esto que coño? ¿Por qué está activado esto? Esto que es algo Fuera Yo creo que esto es decoración O no sé si aparecen de aquí enemigos Que es un portal No lo sé Pero la verdad Tampoco me importa mucho Mientras lo dejemos atrás Y no nos toque los huevis Ah Que me he equivocado Hostias Vamos a ir Joder como lincho Joder como lincho Me quedan muy poquitos Para poder cumplir El objetivo de enemigos Ah, esto lo voy a Ah, mierda Me he equivocado De dirección Bueno Hostias Espérate Hostias Pero si parece El colgante De Naruto Parece el colgante De Naruto El que Le regaló Tsunade Para no transformarse En Kurama Muy chulo Vale Terminamos por aquí ya Muerto Venga Y ya Tengo que Terminar por aquí ¿No? Ya me queda poquito Hombre lobo Chulísimo Chulísimo El diseño Me encanta Es una bestialidad Lo guapo que está Venga hombre Que eres un mago Muy poderoso No puedes con un perrito Vale Ahí bien 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 Quieto Parado Quieto Parado Hostia Pero como me ha dado esa Hostia Pues Pues voy a activar Voy a activar La La última Hostia Que son dos ahora Joder Que me está pegando Una paliza No veas Vale A ver Vale Puedo activar Ya esta Bueno Ya espera A rellenarlo Del todo ¿Vale? Vale Ya 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 Oh yeah Baby Oh yeah Baby Hostia 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 Vaya palizón Vaya palizón Lobito Eh Lobito ¿Qué pasa? Hijo puta Lobito Cabrón Lo que Lo que tendría que haber hecho Es haber matado Primero al blanco Por si me daba un loot Manda huevos Manda huevos Que esto Lo podía haber hecho Antes Si venga Que Asco Me da El tío Este O sea Yo soy O sea Es que no me lo creo Es que no me lo creo Estaban recibiendo Hostias Por todos lados Voy yo Lo reviento Y cuando está A punto de morir El lobo Bueno el hombre lobo Coge este Y dice Ya Pues ahora Es mi momento De brillar Me cago en tus muelas Podría haber hecho eso antes ¿No? En vez de hacerme recorrer Toda la mierda esta Ya pues nada Vamos a quitarla La cinemática esta Me han dado Unas sombreras Que son verdes Que Vale Me mejoran Sí Me mejoran Todo lo que yo tengo Así que Vamos a Ponerlo Por Ponernosla Joé Ya no se ni hablar Vamos A ir para abajo Pero no me ha dejado Para aquí nada de luz Vamos a ir para abajo Porque Supongo que aquí Habrá algo Supongo No lo se todavía Pero Espero que esto no sea Otro Callejón Sin salida Donde es solo Para hacerte perder El tiempo Que parece que sí Parece que sí Que es solo Para hacerte Perder El tiempo Pero bueno Cuando vosotros Hagáis Las Las mazmorras O Las zonas Que yo voy haciendo Pues ya sabéis Por qué sitios No tenéis que tirar Y por Y por cuál Sí La ultimate Revienta Que da gusto Lo que pasa Que te quedas En el sitio Y no te puedes mover Eso es para tener Skill de defensa O algo Mucha defensa O lo que sea Bien Vamos a darle Al escape Porque esto No nos interesa No voy a entender nada Y este O sea Ay Que le está pidiendo matrimonio Mira Le está pidiendo matrimonio A man Si yo sabía Que entre vosotros Había algo Si He visto Como es así Hay ojitos Ahí Ve Coño Vaya anillo Más grande Esto es un anillo O O no Venga Un anillo Para el ciruelo Venga Pónselo Póntelo Pónselo Me voy a achar Este Este no ha podido Con la emoción Y se ha desmayado Venga Vamos a ver Este es el malo Creo Este es el malo Si Mirad Este Estos son rojos Y estos son azules Así que Y este será Otro rey Que tiene pinta De pegar Unas hostias Con panes Vamos a darle Al escape No quiero que esto Se alargue mucho Porque ya llevamos Casi una horita De vídeo Y lo suyo Es Vale Vamos a recoger Esto Muy bien Veinticinco días Ah mira Esto es Espera Esto yo lo tengo Ya cogido Todo Y lo tengo Que tener Ah mira Y me ha aparecido Ahora la mazmorra Vale Yo tengo que tener Estos cofres Por algún lado Pero no sé Donde están Ahora mismo Vamos a darle Aquí Ah Muy bien Y ahora Si tengo Si tengo Lo que es Las herramientas Azules En el equipamiento Muy bien Y vamos a ver Después Bueno Después no Vamos a ir ahora Un momentito Esta mazmorra A ver A ver 69 Vale 140 Es mucho mejor Que el que tengo Y este es Mucho mejor Que el que tengo También Vale Pues Pues nada Pues Para mañana Uy para mañana Siempre digo mañana Porque Es Es más o menos La frecuencia Con la frecuencia Con la que grabo De un día Para otro Lo dejo grabado Lo edito Y como Y como Mi ordenador Tampoco es Gran cosa Pues Se tarda Bastante En editar Pero bueno Mientras Mientras Pueda salir Al paso No pasa nada El próximo Vídeo que subiré Será Haciendo la mazmorra Esa Para ver si me sale Equipito guapo Y Veremos A ver si Podemos pasar Al siguiente Mapa Para Averiguar Si Nos sale De una vez Por todas El chamber Que no se Todavía donde Esta También Nos tiene que salir El npc Para upgradear El equipo Para encantarlo Y para X cosas Todavía no se Bueno Todavía me queda Mucho Que averiguar En este juego Pero poquito A poquito Sin prisas Lo vamos Averiguando Todo No tenemos Prisa Para nada Vale El juego Para los que Los estáis esperando En Europa Todavía quedan Dos o tres meses Bueno Ya que estamos aquí Vamos a activar La camarita Ok Vale Ya estamos Bastante Más Avanzados En el juego Y Joder Me parece Muy extraño O bueno Más Más que extraño Espera Ah mira Aquí está Aquí está La recompensa Borramos esto Le damos aquí Cinco Vale Pues vamos a abrir Las cinco Que son 500.000 Joder 500.000 Y puntos De legado Muy bien Muy bien Vamos a ver Un segundito Antes de De dejar ya El vídeo Porque Estas misiones Las dejaré Para fuera De cámaras Tampoco quiero Saturarme Ahora mucho Y lo que quiero ver Es esto Los cofres Que tengo yo aquí Que estos son piedras Para encantar Creo O para mejorar Todavía no lo sé Pero hay bastantes Mira aquí está A ver esto que es Granada Supuestamente Supuestamente Me tendrían que dar aquí Workshop token Reduce Los ítems De crafteo En una hora Vale No En una hora No Durante una hora Reduce la cantidad De ítems Que te hace falta Para craftear Supongo que será esto ¿No? Vale Bien Estos son cartas Que no sé Para qué sirven Todavía las cartas No lo sé Eh Pero Hay algo muy interesante Vale Antes de terminar el vídeo Tengo Eh Ya después Fuera de cámaras Lo que haré Será Ver Ver donde tengo Cada cofre Porque de hecho Yo tengo cofres Que me han dado Recompensas Como Como son unas gafas Un sombrero Eh Una ropa De smoking Y no sé dónde está Eso tengo que averiguarlo Pero aquí En Caracter info Hay algo Que Me parece Bastante curioso Y es Por ejemplo Avatar Aquí es Eh Todas Es A ver Todos estos huecos Son Para Para poder equiparte Un 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 Item De Skin Un Custom Un item De skin Como lo queráis llamar Vale Lo que vosotros Os pongáis Aquí Es lo que Supuestamente Digo yo Va a prevalecer Por encima De la armadura Si yo tengo Puesto una armadura Y no me gusta Esa armadura Como Como me queda Pero es La única La única Que tengo O la mejor Que tengo Para mi Personaje Podemos Quitarle Lo que es La imagen Y utilizar Un skin Que lo Podremos Poner aquí Pero hay algo Muy curioso Y es que Las skin Aquí Me pone Que me da De charm No se lo que es Charm Más 5 Y de destreza Más 0.50% Eso quiere decir De que Eh Los items De De skin Nos darán Mejores estadísticas Y lo que más Eh O sea Lo más curioso Que es Es que este item Es raro O sea Que también Tendremos Las diferentes Categorías De objetos Eh También para skin Habrá verdes Habrá azules Habrá morados Habrá amarillos Y naranjas Supongo No lo sé Pero estaría bien Estaría bien Conseguir skin Legendario O épico Y que nos diesen Unas estadísticas Guapas Me parece muy bien Aquí en Grambing Eh No sé En grabbing No sé lo que significa Esto supongo Que será para Encantar Joyería Pero todavía No tengo Habilitado ¿Vale? No sé Para qué significa A ver Vale Tú Puedes Eh Upgradear ¿No? Lo sé Grabbing Con accesorios Y ability Stone Vale Y ahora viene Lo que Digo yo De las cartas Que aquí Puedo poner yo Cartitas Hostia Mira Un tanga Hay alguien Que se ha mejorado Un tanga Joder Pues bien Aquí supuestamente Puedo meter Cartitas Vamos a cogerlas De aquí Tengo Tengo Vamos a usar Las Las verdes Bueno al menos Mira Esta es una blanca Que será un mojón Pero un mojón Pinchan un palo Salgian Este es el World Boss Segundo Vale Pues vamos a Eh Optar Por utilizar Las de menor nivel A ver Vale Vamos a Darle ok Vale Pero si le he dado ok No sé por qué No me deja esto A ver Esto tiene que ser Como A ver Es que no sé Para qué sirven Esto Tú puedes Mirar Todas las Cartas Eh Vale A ver Tú puedes Mirar Todas las cartas Que están disponibles En En la Ventana De escritorio Aquí supongo Pero no sé Exactamente Ah vale Si Ya sé dónde Se puede mirar Eso Yo lo miré Lo estuve mirando El otro día Cuando usas una carta La experiencia Es inmediatamente Añadida Entonces vamos a darle Y Vale Legado Cartas coleccionables Y aquí supongo A ver Hostia Vale 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 O sea Bien 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 Espera Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo A ver Yo tengo aquí Un montón De cartas Y lo que tengo que hacer Es Darles A todas Para poder Aprenderlas Y una vez Que haya aprendido Las cartas Poder equipármela Pues vamos a darle A ver Aquí tengo Ok 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 Le damos Le damos Vamos a darle Aquí un montón De veces Aquí tenemos más Oh Esta es Legendaria Legendaria Muy Bien Y ya por aquí No veo yo Ninguna cartita Más Y Joder Aquí están Todas las cartas Que se pueden Conseguir Mirad Hay un Montonazo De cartas Y supongo Que las cartas Estas Me darán Bastantes Cositas Guapas A ver Tu equipamiento Espera Vamos a dar Aquí primero Colección Vale Esto es Todas las cartas Que se pueden Obtener Que está Muy bien Está muy bien ¿Qué te pasa A ti? Está aquí Mi perro Dando Bueno Aquí esto Ya es cuestión De darle A todos los Botoncitos Esto Porque Mientras Me salga Todo en rojo Eso quiere decir Que tengo que Pinchar aquí Dale muchas veces Para que se me Quite todo Vale Ya está Vaya cantidad Espérate Esta no Vale Y ya está Y ahora Workshop Y aquí Supongo Que lo que Podemos Hacer Nosotros Es Vender Cartas Puede ser Upgradear Puntos A ver Un momento Un momento Hostias Que podemos Mejorar Las cartas Que podemos Mejorar Las cartas Yo tengo 15 mil Puntos Para mejorar Esta Harían falta 10 mil Puntitos Alucinante Os voy a decir Una cosa Y esto Lo voy a decir Muy Muy En serio Después Después de haberme Llevado El chiasco Que me llevé Con magic Que esto Tenga también Cartitas Cartitas Para mejorar Al personaje Me parece Una señal Del cielo Esto Esto me parece Una señal Divina Y Con este Juego Os voy a decir A ciencia Cierta Que me lo voy a pasar De escándalo Me lo voy a pasar De escándalo Con este juego Porque estoy viendo Cosas que me gustan Muchísimo Pero muchísimo En La variedad Vamos a quitar Todo esto Vale Vosotros No sabéis Eh Lo Bueno Seguramente Lo sabréis Pero si no lo sabéis Os lo digo yo A mi Lo que más me gusta De un juego De este estilo De este estilo Bueno RPG Ya sea Ya sea RPG MMORPG No se que RPG Lo que sea Juegos De rol Vale Lo que más Me gusta Y lo que más Me atrae Es la posibilidad De hacerte De hacerte Personajes Entre comillas Únicos Digo entre comillas Porque siempre habrá Una pequeña Posibilidad Bueno Depende Depende del abanico De personalización Que tenga El personaje Con respecto Al juego Vale Cuanto mayor sea El abanico Menos posibilidades Hay de que Haya otro jugador Que tenga Tus mismas estadísticas O Tus mismas Habilidades O lo que sea Vale Como lo queráis ver El hecho De que tú puedas Elegir Entre tantas cartas Porque Las cartas Son Las cartas Son seis cartas Las que te puedes equipar Y mirad Y mirad La cantidad De cartas Que hay Para poder Hacerte un personaje Único Único Y como a ti te gusta Por ejemplo Este Estos son estadísticas Que dan A ver Vamos a probar Otra aquí Como veis Van Van mejorando Después A ver Este Vale Yo creo Que no se suman No se suman A ver Necromancer Army Vamos a ver Si del Necromancer Army Se quita De aquí Vale Vamos a probar Con otra A ver Aquí No Se suman Se suman Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Puntos Vamos a probar Con otro Más Siete Puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Doce Puntitos Daros Cuenta La Es que Esto me Encanta Daros Cuenta La cantidad De Probabilidades Y de Mejoras Que puede Tener un Personaje Y es Que mirad Mirad Solo Esto El Número De Cartas Tres Dos Cuatro Bien Las cartas Se pueden Subir De Nivel Se pueden Upgradear Las cartas Eso Dará Paso A Mejores Estadísticas Y cuando Se obtiene Mejores Estadísticas Pues Tu personaje Será más Poderoso Y teniendo En cuenta De que Es muy Raro Que En un Que cuando Se tenga Mucho nivel Por ejemplo Vamos a suponer Que llegamos A nivel Sesenta Setenta Ochenta ¿Vale? Cada vez Que vayamos Avanzando Obtendremos Muchas Más Cartas Más Variedad De cartas Eso Quiere decir De que Cuando Lleguemos Por ejemplo A nivel 100 Será Muy Raro Muy Muy Raro Encontrarnos A un Personaje Bueno A un Jugador Que tenga O sea Que se parezca A nosotros Podemos Hacernos Personajes Únicos Y eso Es lo que Me gusta De este Tipo De juegos Que haya Variedad Que Lo Lo Mismo Te Puedas Encontrar A un Pistolero Que Que te Aguante Ataques De Tierra A un Pistolero Que te Aguante Ataques De Fuego A un Pistolero Que tenga Un Crítico Brutal O A un Pistolero Que tenga Una Defensa Brutal Eso Es lo Que me Gusta De este Tipo De Juegos Que Haya Variedad Y Que Se Pueda Jugar Con La Estrategia Y Que Nos Llevemos Sorpresas Si Todos Los Personajes Son Cuadriculados Con Cuadriculados Me Me Refiero A Que Si Si Los Personajes Son Sota Caballo Y Rey Por Ejemplo Pistolero El Pistolero Poca Defensa Y Mucho Crítico Y Se Acabó Todos Los Pistolero Poca Defensa Y Mucho Crítico Eso Es Lo Que No Me Gusta Que Se Encasillen Las Clases Que Se Encasillen Y Que Haya Y Que Haya Muy Poca Diferencia Entre Un Personaje Y Otro Osea Entre Un Pistolero Y Otro Que Haya Muy Poca Diferencia En La Mayoría De Los Juegos La Diferencia Radica En El Equipamiento Si Tu Coges A Un Pistolero Nivel 90 Y Otro Pistolero Nivel 90 Van A Tener Las Mismas Habilidades Pero Si El Pistolero Nivel 90 Primero Tiene Equipamiento Verde Y El Segundo Pistolero Nivel 90 Tiene Equipamiento Legendario Ahí Radica La Diferencia En La Mayoría De Los Juegos Que Es Lo Que No Me Gusta Pero Aquí No Aquí Dan Una Una Importancia Bastante Grande A La Personalización De Los Jugadores Y Esto Me Encanta Y Dicho Esto Aquí Se Va A Terminar El Vídeo Yo Voy A Seguir Dándole Caña Para Ver Si Puedo Pasar Al Siguiente Mapa Si Me Encuentro Con El Chamber Si Consigo Terminar La Misión Que Tengo Que Terminar Que Es Una Verde A Ver La J Esta Vale Chamber Frecuenta Los Pab Y Tengo Ahí Tengo Que Encontrarlo Así Que Tú Tienes Que Encontrarlo En Alguno De Ellos Supongo Vale Es Un Borracho Así Que Tengo Que Ir A Un Pack A Encontrarlo Empinando El Codo Pues Nada Chicos Lo Dicho Este Juego Voy A Seguir Subiéndolo Hasta El Mismísimo Día Que Que Salga En Europa Bueno El Mismísimo Día Que Salgan En Europa No Porque Yo No Voy A Comprarme Ningún Pack No No Tengo Dinero No Tengo Dinero Y No Me A Gastar 30 Pavos En Un Pack Cuando Puedo Esperar Una Semana Más Y Seguir Jugándolo Y Entrar En Esa Versión Europea Cuando Salga Cuando Yo Ya Pueda Entrar En La Versión Europea Este Personaje Lo Dejaré Y Entraré En La Versión Europea Y Empezaré Desde Cero Mientras Tanto Vais A Tener Los Por Seguirme Y Hasta La Próxima